Este proyecto surge como atención a una necesidad de Pemex, en ese entonces refinación, hoy transformación industrial, que requiere evaluar la calidad de los materiales e insumos que se requieren para la producción de gasolina. Este proyecto nosotros lo ganamos en competencia justo frente a tres instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional, en donde los competidores, pues nada más y nada menos, fueron la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano del Petrole. Pues fue un proyecto que se aprobó con cerca de 35 millones de pesos. Eso implicó pues la manufactura de la planta, la instalación, etcétera. Y somos la única planta piloto de reformación catalítica que existe en todo el continente americano. Solo existen otras dos plantas como esta en el mundo, una está instalada en Holanda, otra está instalada en Noruega. Pero es la única en su tipo debido a que tiene muestreadores conectados en línea. Es una planta piloto. Lo que hacemos es, a una pequeña escala, llevar a cabo un análisis de mezclas de hidrocarburos y su transformación, purificación, separación, para que al final el catalizador que nosotros probemos pueda ser utilizado a otra escala mayor. Antes de comprar esas toneladas que implican tal vez hasta 1.500, 2.000 millones de dólares de adquisiciones recurrentes, nosotros podemos tomar pequeñas muestras de los proveedores, las probamos en la planta piloto y entonces podemos devolverle a Pemex un apoyo tecnológico para la toma de decisiones comerciales que hacen en el abastecimiento de sus refinerías. Pero el alcance que tiene esta planta es muy, muy grande. O sea, podemos llegar a todo el mundo con esta planta porque todas las petroleras tienen que hacer análisis de catalizadores. De hecho, pues somos la primera universidad que se vincula fuertemente con Pemex ya en temas tan tecnológicos y específicos y hemos sido referente para muchas instituciones. Nos han visitado a nivel internacional. La planta piloto se encuentra ubicada en el complejo de laboratorios centrales. Esto nos permite también tener acercamiento con los jóvenes, que finalmente es el propósito de la universidad, el propósito de patronato y, bueno, abrirles la puerta hacia un mundo completamente extenso como lo es el mundo del petróleo. Estamos formando recursos humanos altamente especializados en los temas de reformación catalítica de naftas y también nos permite capacitar tecnológicamente a los operarios que van a ir a trabajar en futuro a las refinerías y a las nuevas refinerías que piensa construir Pemex. Se le puede explotar mucho todavía a este proyecto como a esta infraestructura que realmente no fue fácil adquirir. Todo esto sería imposible lograrlo sin el apoyo del patronato universitario, sin el apoyo de la rectoría, ya que mediante su gestión se pudieron obtener los recursos para llevar a cabo este proyecto. En el pago también de personal, de becas, etcétera, para que esto se mantenga trabajando, para que esto funcione. Por el alcance que puede tener para llegar al mercado petrolero. Los jóvenes ahora tenemos que enfocarnos más hacia la tecnología, o sea, no únicamente consumir la tecnología. O sea, en México tiene que empezar a formar gente que sea capaz de realizar la tecnología, de crearla. O sea, en México tiene que empezar a formar gente que sea capaz de realizar la tecnología, O sea, en México tiene que empezar a convertir,